Lamentablemente hemos llegado a esta medida después de haber cursado las notas correspondientes por el compañero Sergio Palazzo del Ministerio de Trabajo Nacional, que lidera el licenciado Triaca, y no obteniendo respuesta, y es por eso que después de la asamblea de las últimas semanas, que venimos haciendo de tres horas, en las últimas tres horas de atención al público, se decidió un paro para este viernes 28 a nivel nacional. Así que, bueno, sí, mañana vamos a hacer paro, va a haber un paro nacional y también provincial. Bueno, en este marco, ¿cómo va a ser el tema de la recarga de cajeros? ¿Va a haber servicio? ¿Va a haber un guardia mínima? ¿Cómo va a ser? No, no, seguramente se va a ver afectada la recarga de cajeros automáticos por este tema de las medidas de fuerza que lleva adelante la relación bancaria. Lamentablemente puede llegar a haber problemas con la recarga de cajeros automáticos este fin de semana. ¿Se puede complicar teniendo en cuenta la fecha, si bien esto ya estaba previsto y anunciado? Mirá, nosotros podemos insistir que el diálogo es la mejor palabra que uno puede obtener y con las notas presentadas al Ministerio de Trabajo, cosa que no han tenido devolución por parte del Ministerio de Trabajo hacia la asociación bancaria, es por eso que se ha llegado a esta medida. Sí, sí, se va a complicar y seguramente va a haber faltante de cajeros de dinero en los cajeros automáticos este fin de semana. Pero bueno, la gente poco a poco se va acostumbrando a lo que es el uso de la tarjeta de débito y pagar todas las cosas con tarjeta de débito, así que seguramente va a poder tener algún tipo de salida por ese medio. Por otro lado, bueno, consultarlo acerca del reclamo, recordamos qué es lo que ha llevado a los trabajadores bancarios a realizar las asambleas y a realizar este paro nacional. Sí, nosotros obtuvimos paritarias allá por el mes de abril con un aumento salarial y en una de las cláusulas de ese convenio firmado ante las cámaras y ante el Ministerio de Trabajo Nacional, se decía que si la situación económica lo amerita, ambas partes se comprometían a juntarse para rediscutir las paritarias, como lamentablemente la inflación que se vive en el país es cada vez más alta y bueno, con índices bastante altos, es por eso que la bancaria hace uso de esa cláusula mandando las notas correspondientes durante todo el mes pasado y este mes, no obteniendo respuesta y es por eso que se ha llegado a estas medidas de fuerza. Gracias. 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 Gracias.